Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy les traigo la canción de Ya anda bien el nene a cargo de Oscar Maidón. Todos los accesorios que veas en este video, como el capo, las púas, el afinador que lo tengo por acá, las cuerdas, las puedes adquirir entrando al link de la descripción. No tomes importancia el capo traste que tengo aquí, ya que bueno, tengo mi guitarra afinada, un tono abajo, entonces al ponerle el segundo traste se hace afinación estándar. Para ti quedaría el traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, etc. Los acordes que estaremos usando para esta canción son nada más 3, vamos a comenzar con el primero que sería un Do mayor. O lo puedes tocar también como un Do max 7, que yo lo estaré tocando así y te pondré el diagrama del acorde normalito. Lo único que tienes que hacer es quitar el dedo de aquí y ponerlo en el traste 4. También estaremos usando un Mi menor con cejilla. Y estaremos usando por último un Re mayor así. El riesgo que estaremos usando es un típico 3 cuartos, ya lo he enseñado infinidad de veces, por aquí arribita te dejaré una tarjetita para que a veces te lo aprendas. Y también he enseñado 13 variantes que te podrían servir, igual aquí arribita te dejo la tarjetita. Sería algo como esto. La letra de esta canción la dividí en 4 partes, vamos a comenzar con la primera y vamos a entrar en el Do max 7. Y anda bien el nene, ya trae la Cheyene, pa' acá llueven, llueven. Cambiamos al Mi menor. Llueven, pues la supe hacer. Cambiamos al Re. Mira nada más esta púa, es nueva y quiero que tú la tengas, te voy a dejar el link en la descripción. Challenger, chanate, y el motor se bate. Cuando piso a fondo, cambiamos al Mi menor a fondo. Me gusta correr. Y cambiamos al Re. Correr. Ahora la parte 2 vamos a repetir, igual vamos a entrar en el Do max 7 y sería. Gente de respeto, a un lado del viejo, bueno en los negocios, cambiamos al Mi menor a negocios, cosas que aprender, cambiamos al Re. Repetimos. Desde morro a arisco, desde que le brinco, y aquí en la frontera, cambiamos al Mi menor a la frontera, balazos tiré. Y bajamos al Re. Tengo dos cursos, uno para aprender a tocar desde cero y otro para aprender a requintear. Uno te enseña a tocar desde cero tu primera canción y otro te enseña un montón de escalas para tocar requintos. Más de 427 personas han aprendido a tocar y lo más loco lo hicieron en tan solo 8 semanas. Lo único que debes hacer es ingresar al link de mi página y adquirir el curso que desees. Para la parte 3 vamos a hacer exactamente lo mismo y sería. Hay varios culeros que ya se olvidaron que les di la mano. Cambiamos al Mi menor. La mano. Y hasta de comer. Cambiamos al Re. De comer. Y repetimos. Y anda bien el N. Pa' que llueven, llueven. De apoyo los plebes. Ahí cambiamos al Mi menor. Los plebes. Buenos pa' correr. A la parte 4 vamos a seguir haciendo lo mismo y sería. Van los levantones. Van los levantones. Dos o tres son leones. Llegan donde deben. Ahí quemas al Mi menor. Y cambiamos al Mi menor. Cien. Repetimos. Anda alivianado. En el carro montado. En el carro montado. Debes ser el primero en comentar cualquiera de mis videos en cualquier red social. Y básicamente este fue todo el tutorial. Espero te haya gustado. Te hayas aprendido. No olvides dar un like. Y suscribirte. Comentar. ¿Qué otra canción quieres? ¿Qué otro video podemos traer? Así que nos vemos. Hasta el próximo video.